Hola a todos, de la mano de Party Póker y Póker 10 os traemos una promoción en la que vuestros conocimientos de póker os van a servir muy poco. Esta vez queremos que dejéis volar vuestra imaginación, que os convirtáis en director de cine y hagáis un vídeo de 30 segundos en el que hagáis referencia a nuestro patrocinador Party Póker y nos contéis todo lo que queráis. Debís enviarlo antes del 5 de junio a info.poker10.com con vuestro nombre, el título del vídeo y vuestro nick en Party Póker. Nuestros usuarios serán los que voten el vídeo. Del 6 al 10 de junio será el periodo de votaciones y el mejor se va a llevar un paquete de 2.000 euros para jugar el World Poker Tour National Series de Madrid. Si necesitas un poco de inspiración para crear tu vídeo aquí te dejamos este ejemplo. ¿Pero qué me estás contando? Esta la llevo pegada, la llevo pegada a la piel. Esta la llevo pegada, la llevo pegada a la piel.